Ahora Jenna está aquí molcajeteando, lime juice Uy, qué ricos tacos, aunque al inicio decían Qué asco Sabe a pollo Pero eran chapulines y gusanos Con un toque de sal Aunque si te digo la verdad, Batman ni siquiera sabía de qué lado usar el molcajete ¿Eres? ¿Tú eres? Sí Soy Batman Pero al final, tanto Batman como Tim Burton El amigo del viejo sabroso Quien siempre lo anda contratando para todas sus películas Ups, perdón por el spoiler de lo que todavía no sale Pero bueno, el punto es que no solamente el hombre que fue homenajeado por el Real Madrid Utilizando ahora el tipo de letra que le gusta a él en sus camisetas Sino también Jenna Ortega le gustaron tanto los tacos que hasta dijo Viscosos, pero sabrosos Eso es Sin preocuparse, es como hay que vivir Y aquí aprendí a vivir así Y si tú quieres vivir así, suscríbete aquí Fascinante Ay sí, ya sé Mi blog es la principal fuente de chismes Porque el chisme es vida Ya que la sonrisa te da más años de vida Así que en pocas palabras, cada que vienes aquí Tienes más años de vida Y con una sonrisa Porque esa es la única forma de garantizar una victoria ¿Está entendido? Sí, sensei Bien Como ya debes de saber El Festival de Venecia Está trayendo todas las estrellas Y ellas están exponiendo sus secretos Sin ni siquiera darse cuenta Así que, en este momento Te voy a contar algo que me dijo mi padre Mira las estrellas No, por el hecho de tener dinero y fama Consiguen la felicidad Y eso es algo de lo que se dieron cuenta En el Festival de Venecia Con Daniel Craig Uy no, es delirante, sería muy Vaya, vaya Wow, ¿sabes qué? Sí, ahorita te lo voy a contar Pero es que hay tanto chisme que contarte el día de hoy Que ni siquiera la vas a ver venir Y ahí estaba, frente a mis narices Yo no quiero sacar un tema diciendo Jennifer mentirosa ¿Cómo dices? Todos los famosos Se andan burlando de J-Lo Por mentirosa Porque J- ahora se portó bien low Poniéndose a demandar A cualquier compañía Que haya estado contando sus verdades Y ahora que rompió el silencio No vas a creer A quien le echó la culpa De su divorcio Pero dime que más Pues que la señora de los anillos Ya se quitó el anillo de Vene Y ahora está portando Otro Y ahora Está reuniendo toda la maldad a su alrededor ¿Estás seguro? ¿Cómo? Lo he visto Y aporta un nuevo anillo Y se dio el lujo De postear Un mensaje Que declaraba ¿Cómo se la pasó en el verano Sin Ben? Y el mensaje decía Sí que fue Un verano muy caliente Donde obviamente Era un mensaje para Ben Declarando Que se la pasó Lamiendo Helado Sin él Todo el verano Anyways Siempre supimos Que este matrimonio Iba a terminar Desde que inició Y la verdad es que duró Más de lo que esperábamos No mucho en realidad Porque aunque en agosto J-Lo tramitó su divorcio Ya estaba separada Desde abril El problema es Que ahora J-Lo Está demandando A empresas grandes Por haber reportado Los problemas de alcohol De Ben Affleck Tú Lo siento Es tu señal Exacto De acuerdo a J-Lo Batman Se encabronó Con ella Porque se enteraron De los problemas Que él tenía chupando Y se lo reportaron A todos los medios Así que los quiere demandar Por exponer Que Ben volvió a chupar ¿No crees que Viniendo de ti Es un poco irónico? Porque eras precisamente tú La que le pegabas A todos los medios Para que te siguieran A todas partes Razón por la cual Se enteraron Que Ben Seguía chupando Y fue de ahí Que Ben Se molestó con J-Lo No con los medios Porque era J-Lo Y Ben Y Ben Tuvo que verlos Aunque no quisiera Anyways Escuche voy a hablarle claro Yo no soy James Bond Puedo descubrir la verdad Reunir evidencia Pero la opinión al final Es enteramente tuya Como por ejemplo Desde el momento En el que a James Bond Le dio por hacer su película queer Ya se andaba rumorando Que a Daniel Le cambiaron Sus preferencias Razón por la cual Ha estado teniendo Discusiones en público Con su esposa Rachel Desde hace tiempo Porque ella también está sintiendo Que a Daniel Ya le gustó también la Banana Banana Pero ahora Que Rachel Weisz Llegó sola Al Festival de Venecia Para alcanzar a Daniel En cuanto pasaron Por la alfombra roja Mientras que Daniel No la dejaba ni pararse Para tomarse las fotos Aunque Rachel le decía Bunt No dejaba de mandar la laberno Al punto que su misma producción Los terminó separando Pero ya son varios meses Rumorándose Que estos dos Están teniendo serios problemas Por el gusto a la Banana Banana Así que como siempre en este canal Te estoy avisando Con tiempo Lo que más adelante Los medios van a jurar Que te dieron la noticia primero Cuando te digan Que James Bond Se volvió gay Lo que hizo este fin de semana Está claro como el agua Pero si no te parece ok Al rato ya te diré Te lo dije Pero lo que no me vas a poder negar Es que mira nada más Que bien le queda Su corte de cabello A Daniel Craig Oiga Es un deleite realmente Vaya así No Ya Dejó su like Allá bajito Ya sé que como chingo Pero no me vas a negar Que a cada rato se te olvida Ya viste La casa de la bella Jennifer Y todo su garner ¿En serio? Sí ¿Viste lo que hice? Y ahora te crees mucho, ¿no? No en serio Tienes que verla Porque es la única De todos los famosos Que ha abierto Las puertas de su casa Y que realmente sabía Dónde estaba la sala Y por si no fuera suficiente Hasta se encontraba Benny J.Lo No le veo nada de gracioso Un cuate Pero bueno Fuera de eso Como era de esperarse Esta Es la sala De Jennifer Garner Con sus libros Siempre está Con mi serio Para todos Ella es Oigan Mi favorita Uy Hasta tenía una foto De Ben Pero bueno Dejando a un lado El perro Obviamente La casa de Jennifer Es un garner Por todas partes Y lo que no es un garner Es una biblioteca Uy Mira Ben Apareció otra vez No Yo sé Yo sé Perdón 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 Ok Ya lo dejo en paz Pero Regresando a J.Lo Ahora que ha estado demandando A varias empresas grandes Culpándolas de su divorcio Ya salió Matt Damon A decir Su verdad Se va a poner bien bueno Un chisme Porque se van a dar con todo Así que mejor vamos a tomarnos Un momento Para ver a los más guapos Del canal Y como debes de saber Los miércoles usamos rosa Pero mira nada más Que linda es Para que veas a chismear Como se llega a maquillar La chica Anyways Ya viste lo que pasó Con la chica De Cristiano Ronaldo ¿Tienes? Cuatro Después de que la cagara Con el color favorito De Cristiano Ronaldo Ahora hasta le dijo Qué bobo eres Mira bobo Sí wey Cristiano Ronaldo Estaba bromeando Pero si tú crees Que estos son superhéroes Deberías de mirar A verdaderos superhéroes Como lo viene siendo El caso Del primo Darío Quien hasta se ha terminado Rapando Para apoyar a su niño Ay cosita Mi vida No le capto Que tenemos un sobrino Que está sufriendo de cáncer Pero sus padres Están haciendo Todo lo que está En sus manos Para poder apoyarle Y si tú Quieres darles una manita En la descripción Y en mi comentario Te voy a dejar los links Para que puedas ayudarles Es nuestra única oportunidad La esperanza de nuestra gente Porque si no nos apoyamos Entre nosotros Qué esperanza queda Y la vida de Leone Está en tus manos Mientras que tus antepasados Nos observan desde las estrellas ¿Te veras? Sí Y se preguntan ¿Qué decisión vas a tomar? Eso es todo lo que insistiré Bueno Mientras que Hailey Anda presumiendo Que ya tiene Otro anillo Súper caro Y ella jura Que fue Justin Quien se lo compró Por ser mamá Miente No pregunten Cómo lo sé Solo lo sé Todos nos dimos cuenta De eso señor Murdock Porque A Hailey la vieron saliendo Obligando a Justin A acompañarla Y resulta Que él ni siquiera Sabía dónde iba Pero ya estando En la tienda Lo obligó a comprarle El anillo De diamantes Que decía mam Mona Ah no perdón Creo que solo dice mom Ohohohohohohoho